No voy a poder ser objetivo ni aunque quisiera porque no quiero además ser objetivo en esta más que entrevista a esta conversación porque son dos mujeres a las que he admirado de toda la vida y por las que siento siempre un enorme cariño. Silvia Pasquel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte después de algún tiempo de conocernos, de haberte aplaudido en tantas puestas en escena. Me da mucho gusto poder conversar contigo, Silvia. Muchas gracias, Ricardo, me da gusto verte. Qué pena que lo tengamos que hacer de esta manera virtual que ya es una realidad en nuestras vidas porque si no pues estaría obviamente que degustando uno de tus deliciosos clamatos. A ver, Rocío Banquel, ¿cómo te digo? ¿Actriz admirada o señora diputada electa? Dime actriz y ya sabes que soy tu amiga y que con toda la admiración y el cariño que siempre he sentido por ti y el respeto que siempre he sentido por ti, me da muchísimo gusto que nos hayas recibido en tu programa. Oye, pues es lo mismo que ha manifestado el público por ti, cariño y sabes que para efectos de una elección, respeto todavía que es más importante. Por eso fuiste de las candidatas más votadas en todo el país. ¿Qué se siente? ¿No se te ha subido? ¿Cómo estás en escena? Estoy feliz, estoy muy contenta, muy agradecida con mi alcaldía de Tlalpan, la gente de Tlalpan que me favoreció con su voto, que me permitió platicar con ellos, me permitió recorrer las calles de toda la alcaldía, cantarles porque tuve mis tres cierres de campaña fueron brindándole a la gente algo muy valioso para mí, que es mi trabajo y se los brindé con todo el amor y el cariño y el respeto con el que siempre me han tratado y pues muy contenta, muy contenta de poder hacer algo por este México, por mi alcaldía, por mi familia y evidentemente la familia de todos nosotros que no estamos pasando por la mejor etapa de nuestro país y creo que hacía falta o hace falta más participación ciudadana y por eso, Ricardo, yo no me considero política, yo me considero que hago una política ciudadana y hablo como ciudadana todo lo que estoy padeciendo. Me decían que ¿por qué los actores estamos en eso? Bueno, pues porque somos ciudadanos y no estamos padeciendo lo mismo que padece cualquier persona que habita esta ciudad de México, la alcaldía Tlalpan o la República Mexicana, entonces yo creo que cualquier profesión a la que te dediques tenemos derecho a poder hacer algo y esa inquietud de hacer algo para mejorar evidentemente mi ambiente, que es el ambiente artístico, pero también muchísimas cosas por las que estamos padeciendo las y los mexicanos, ¿no? Antes de hablar de la obra, que es la convocatoria para esta conversación, ¿seguirás ejerciendo como actriz? Claro que sí, yo creo que no está peleado uno con otro, ¿no? Yo evidentemente voy a cumplir con mi obligación de un cargo público, como debe de ser, pero pues yo vivo, Ricardo, yo vivo de mi carrera, entonces mientras no se peleen en tiempos y horarios, por supuesto que voy a seguir cantando, voy a seguir estando en la obra de Rosa de los Aromas, que son los fines de semana, y que creo que también, bueno, pues la gente sabe que yo soy una profesional de esto, del teatro, y que a eso me he dedicado durante 51 años de mi vida, de carrera, ¿no? Entonces, pues evidentemente, mientras no se me cuatrapé todo, voy a seguir en lo mío, y evidentemente echándole todos los kilos y todas las ganas a esta diputación federal. Silvia Pasquel, te he visto y te he aplaudido en verdaderos retos teatrales, me acuerdo, por ejemplo, aquello de que te querían volver loca, ¿sí? Claudia. Fíjate, me acuerdo hasta el teatro, estabas ahí en el San Jerónimo, ¿no? Por ahí. Bueno, estuve en todos los teatros del Seguro Social, en todos, con Claudia, porque Claudia tuvo, o sea, se hizo tres diferentes temporadas, una la hicimos en el 82, luego otra en el 9, cada 10 años, en el 92, y luego en el 2002, en el Teatro Rafael Solana fue la última vez. Ahora. Entonces, pues como que evolucionó y estuve en muchos teatros con esa obra. Ahora, junto con Rocío, asumes un desafío teatral, porque quienes tengan memoria recordarán que esta obra del gran dramaturgo veracruzano, Emilio, es de Emilio Carvallido, ¿no? Rosa de dos aromas, ha sido protagonizada. A mí no me gustan las comparaciones, pero ahora alguien que diga, ay, cómo se aventaron el tiro de hacer la reposición de Rosa de dos aromas, que ha sido protagonizada, yo no voy a mencionar nombres, por grandes actrices antes. ¿Qué significa este reto para ti, Silvia? Mira, estamos conscientes de que la obra ha sido actuada por grandes actrices, ¿no? En diferentes épocas, porque esta obra, pues, se escribió en los ochentas, y a pesar del tiempo que ha pasado, pues, sigue estando muy vigente y sigue siendo una problemática que todavía lacera y lastima a las mujeres, como es el enterarse que de repente, pues, un hombre tiene dos hogares y tiene dos familias, ¿no? Esta obra, creo que no importa la edad de las mujeres que la interpreten, porque al final del día es una circunstancia que se puede dar en cualquier edad de tu vida. En cualquier momento de tu vida puede pasarte una situación como esta. Claro que, digamos que comparaciones, pues, no creo que las haya, porque además ha pasado tiempo entre una puesta en escena y otra, y pues, el público tiene memoria corta, ¿no? Al final del día. Y por el otro lado, pues, creo que aquí la idea de juntarnos, porque la idea fue mía, yo estuve tras la obra tres años viviéndose a la Rubén Lara, porque yo la quería hacer con mi hermana, porque siempre pensé que esta obra era para nosotras, porque los personajes tienen la misma importancia, los personajes tienen el mismo peso dentro del escenario. Y qué mejor que hacerlo con mi hermana, que yo la conozco perfectamente bien, es una extraordinaria actriz, es un excelente cantante, tenemos las mismas raíces, la misma educación, somos igual de comprometidas, de profesionales, sabemos lo que la puntualidad es importante, vamos, si nos vamos de gira, no hay que andarnos carreriando ni diciéndonos, ya sabemos que nos citan y ahí vamos a estar, que en el escenario somos respetuosas, que al contrario, estamos más que actuando, estamos jugando, que estamos felices de estar juntas. Y eso era, para mí, creo que independientemente de la obra maravillosa de Carvallido, creo que lo que al público le podía interesar, y ese fue mi, digamos que mi batallito de batalla con Rubén, es que las dos nos admiran por separado, a cada una nos admiran en nuestra carrera, como actrices, como cantantes, como lo que sea, pero ahora el gusto del público de podernos ver juntas, porque el público tiene esa inquietud de vernos juntas y de ver qué hacemos las dos en el escenario. Claro que el público se la pasa a todo dar porque ve que nosotros nos divertimos y nos la pasamos muy bien, y que no hay rivalidades, ni hay estrellismos, ni nada. Somos dos actrices que estamos en pos de una obra de teatro en la que hacemos pensar a la gente, pero también le llevamos diversión. Pero ni siquiera una competencia en el plano así profesional, porque mira, Rocío no sé si lo sabe o cree que nada más estás tú en pantalla, pero también la estábamos viendo a ella cuando describías todo esto, y hacía unos gestos así de... Estás muy intensa, Rocío. Es una obra muy intensa y es una obra muy exigente, ¿no? Es una obra sumamente intensa. Te veíamos muy emocionada nada más de oír a Silvia. Es que me encanta oírla, me encanta ver cómo se expresa, me encanta... Para mí estar con Silvia, y pues no es regresar el guayabazo, sino es... De verdad es una masterclass, porque bueno, es una de las mejores actrices de teatro que hay en este país, pese a quien le pese. Yo he trabajado con muchísimas personas, con muchísimas actrices en escena, pero el modo de trabajo de Silvia es un modo tan especial, tan entregada, tan perfeccionista en lo que hace, hasta las bromas son perfectas, ¿no? Entonces, para mí sí es una gran oportunidad poder estar al lado de ella en un escenario. Le he aprendido muchas cosas, la forma de prepararse, de preparar su personaje es tan magistral que me embobo. Y sí, me divierto mucho en escena, ya me relajé. Sí, al principio era de... Híjole, me estoy... Cuando a mí Silvia me habla desde... Creo que estaba en Zacatecas, cuando Rubén le dijo que ok, le dio la luz verde para hacer la obra junto conmigo, y me habló, y le dije que sí, inmediatamente, y colgué. Y la verdad fue el mismo gesto que acabas de describir, dice así de... ¡Qué tonta! ¿Cómo te vas a enfrentar en un escenario con Silvia Pascal, ¿no? Y durante los ensayos, las lecturas, pues fue... Ha sido muy bonito estar junto a ella, después de muchísimos años de no compartir un escenario, ahora con un texto de este gran dramaturgo, de este gran literato, que es Emilio Carballero, y que es una obra tan clásica, tocada por otras excelentes actrices, que pues lo que yo hago es poner mi sello, lo mío, identificarme con esta mujer, Gabriela, que tiene muchas cosas mías a la Z, y disfrutar a Silvia, y estar muy, muy concentrada en lo que yo debo de hacer con un monstruo, en el buen sentido de la palabra, en frente de mí, que es Silvia Pascal. No, sí, está verdaderamente monstruosa, ya la estoy viendo esto. Oye, a ver, una pregunta para ambas, antes de hacer los anuncios que más nos gustan. ¿Cómo explicar la vigencia de una obra, escrita ya hace décadas, en este escenario, de, como yo siempre he dicho, bueno, llevo un tiempo diciéndolo de triple pandemia, eso es inevitable, es una palabra que ya no podemos evitar en ninguna conversación, una pandemia sanitaria, una pandemia económica, y en este caso, una pandemia también social, lo que se está dando en las calles, en los lugares públicos, pero también al interior de los hogares. ¿Cómo explicar la vigencia de esta obra? Comienza tú, Silvia. Mira, yo lo que creo es que, sin querer, porque no creo que el maestro haya imaginado que la obra iba a llegar hasta tan lejos como ha llegado, y que iba a tener tanta vigencia como la ha tenido. Pero creo que también esto es parte un poco de cómo el movimiento feminista y el movimiento de mujeres ha tomado importancia dentro de nuestra sociedad y dentro de nuestra vida diaria. Cada vez el movimiento feminista o femenino, como lo quieras decir, o de mujeres, ha cobrado relevancia y además importancia y se ha sabido más, se ha dado a conocer más la problemática. Entonces, claro que todas las obras que toquen el tema de mujeres se van a empatar con este movimiento. Y de alguna manera, pues, aunque el maestro no lo hizo con esa connotación, pues caemos en esa connotación, porque al final del día son dos mujeres que son citadas en una delegación porque el marido tuvo un accidente, le dicen a una y a la otra, le dicen que violó a una menor de edad. Y estas dos mujeres tan diferentes se encuentran en este lugar porque el personaje Rocío es muy errática, muy cerrada, muy cuadrada. Todo lo contrario de Marlene, que es desparpajada, que tiene una estética, está acostumbrada a tratar con mujeres, que es un poco hasta psiquiatra, psicóloga. Entonces, estas mujeres tan opuestas, de repente encuentran un tema que las lleva a ser afines y que las lleva a sacarlas de su zona de confort y a convertirlas en mujeres extraordinarias. Eso no pasa de moda, ni pasará. Rocío, ¿por qué? Yo sé que, como dicen en el elogio, en boca propia no es lo más adecuado. Pero si alguien les dice, oiga, vi la entrevista que les hizo este güey de Rocha. ¿Por qué habría yo de ir, Rocío? ¿A qué voy a ir a ver Rosa de Dos Aromas? Bueno, primero es una obra muy simpática. O sea, tiene cosas que es algo que es maravilloso. La risa, la risoterapia. En una época de pandemia, en esos tres aspectos que tú has dicho tan importantes, que nos ha roto cualquier esquema y cualquier sueño, lo truncó esto en marzo del 2020, ¿no? Y sobre todo, pues todo eso que se está viviendo en el hogar, porque pues nunca habíamos estado encerrados en tanto tiempo y que se nos ha sacado lo peor y nos ha mejorado lo mejor. Entonces, ¿qué es Rosa de Dos Aromas? Es una obra para pensar. Es una obra que coloquialmente nos ubica y te abre mucho la mente a lo que se puede como mujer, a lo que las mujeres podemos lograr en el momento que nos lo proponemos. Que salgamos un poco o mucho de nuestra zona de confort y ver el potencial que tenemos como mujeres. No nada más porque damos a luz, porque traemos a un hombre o a una mujer, la traemos al mundo, pero sino simplemente porque tenemos las agallas para poder no nada más educar hijos y sacar adelante un hogar, sino también las agallas para poder encontrar la manera de conseguir en el tema estas dos mujeres, Gabriela y Marlene, un millón de pesos para poder dar la fianza para que este señor salga de todos sus problemas y de que se unieron dos personas que en teoría deberían de ser enemigas, se unen por una causa común y que pues logran empoderarse y darse cuenta del valor que se tienen una y otra, ¿no? Y pues de modo coloquial, de que te cae el 20 con risa, con una risa le cae el 20 a la mujer y le cae el 20 al hombre. Entonces, es algo que necesitamos reír, salir y salir con confianza, porque el teatro se sanitiza cada cinco minutos, se siguen todos los protocolos del cubrebocas, de todo lo que aprendimos a vivir en este año casi y medio, de esta nueva normalidad con la que quién sabe si vamos a llegar a nuestros fines de días viviendo ya con un cubrebocas y viviendo esto nuevo que están ya los niños, mis nietos, tengo un nieto de seis años y una nieta de dos y salen a la calle y automáticamente ellos solitos se ponen su cubrebocas y no se lo quitan y también es increíble lo que estamos viviendo, pero pues desgraciadamente lo hemos tenido que aprender y pues ojalá que terminemos con esto, pero que tengan la seguridad de que pueden ir al teatro y que se está reactivando una fuente de trabajo bien importante. Yo agregaría, perdón Ricardo, yo agregaría que es obligación de todos los mexicanos conocer al dramaturgo Emilio Carvallito. Obvio, claro. Con el que no sabe uno si de pronto reír o llorar. Y que además es uno de los grandes dramaturgos que tenemos en nuestro país y que vale la pena conocer su trabajo. Que remueve todas nuestras intensidades, por decirlo de algún modo. ¿Ya puedo hacer el anuncio? Ah, claro. Claro. Ah, bueno, a ver. Rosa de dos aromas. En el Teatro 11 de Julio. Ubicado en Doctor José María Bertis. Una ubicación excelente. Número 668. Ocho, por si ustedes tienen dudas, es el número 668, Colonia Narvarte Poniente. Delegación Benito Juárez, entre Xola y Morena. Funciones, los sábados a las seis y a las ocho de la noche, los domingos nada más a las seis. Con mis dos grandes amigas y dos espléndidas artistas, como son Rocío Banquels, Silvia Pasquel. Gracias, gracias por estar con nosotros en este espacio que, ya lo saben, siempre ha sido suyo. Gracias, y les recuerdo que estamos en el Teatro 11 de Julio, los sábados seis y ocho, domingos a las seis de la tarde, que tenemos Ballet Parking, y que no hay lugar más seguro que el teatro, porque ahí no te quitas nunca el cubrebocas, como cuando llegas a un restaurante te quitas el cubrebocas. Y aquí tiene uno su cubrebocas, ve su función y no hay un lugar más seguro. Ahí estaremos con cubrebocas aplaudiéndolas. Mil gracias, Silvia Rocío. Hasta muy pronto, hasta siempre. Gracias, Ricardo. Cuídate mucho. Muchas gracias por el espacio. Muchas besos. Gracias. Gracias a ti. Bye. Hasta pronto. Hasta pronto.